Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo acompañando un cambio cultural que se está dando en Olavarría en relación al horario comercial. Nosotros hemos presentado un proyecto que propone regular el horario comercial y el funcionamiento de los comercios en Olavarría y también la posibilidad de que se vuelva a instaurar el cierre de los domingos que se trabaje hasta el sábado al mediodía y no se trabaje ni sábado a la tarde ni domingo. Lo que cambió ahora es que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avala esto que nosotros venimos trabajando. En la ciudad de Arroyito, Córdoba, una ordenanza municipal determinó por acuerdo entre las partes, los sectores comerciales, el gremio de comercio de los trabajadores y las distintas entidades de representación de los empresarios, habían acordado cerrar los sábados a la tarde y domingo para los supermercados e hipermercados. Uno de los supermercados que no acató la medida fue a la justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que el municipio de Arroyito, a través de su ordenanza, tiene potestad para regular el horario comercial. Una cosa que nosotros veníamos diciendo y trabajando desde hace mucho tiempo y que con la confirmación del fallo de la Corte queda absolutamente saldada la discusión. Ahora lo que nosotros tenemos que seguir es trabajando para lograr los consensos, para organizar mejor el horario comercial y para que todos tengan igualdad de condiciones. Una vez que esté redondeado este proyecto, ¿cuándo se trataría en el Consejo Deliberante? En realidad es un proyecto que por su característica es un proyecto abierto, nosotros estamos haciendo reuniones periódicas con comerciantes, con los sectores, con los distintos rubros de comercio, porque no tenemos una fecha estipulada, lo que sí tenemos es el objetivo de generar un proyecto que sea absolutamente abarcativo y que contemple todas las posibilidades, siempre entendiendo que lo que tenemos que trabajar y propender es el desarrollo de una comunidad en la que todos estén representados. Y en esto quiero decir que nosotros más estamos acompañando un cambio cultural que se está dando en Olavarría, donde ya muchísimos comerciantes y muchos comercios de la ciudad están haciendo horario corrido y están cerrando los domingos. Nos falta ponernos de acuerdo con los grandes supermercados y con distintos sectores del comercio local para finalizar en un sistema que promueva la equidad y la lealtad comercial. Nosotros lo que pretendemos es que cada uno de los comercios de Olavarría y los consumidores en general se beneficien con esto. Cada vez que ha habido un cambio en favor de organizar mejor la ciudad, en favor de darle mejor calidad de vida a los vecinos, esos cambios han tenido resistencia, pero siempre han sido para mejorar el funcionamiento de la ciudad. Este caso, lo que nos vuelve a poner sobre el tapete es que ya hay una ley que regula el horario comercial, que es la ley de contratos de trabajo, y que solo se deberán contemplar las excepciones, ya que el mercado del comercio tiene un presupuesto específico y quienes tienen que hacer las compras tienen tiempo suficiente durante toda la semana para realizar esas compras. Y en ninguno de los casos, tenemos el caso de Azul o de Tres Arroyos, localidades vecinas, que tienen el cierre de los domingos, no han visto perjudicados sus ventas, todo lo contrario, se han distribuido mejor entre los pequeños comerciantes.